¡Ah, bueno! ¡Es el quinto emperador! ¡Y os traigo la rima del capítulo 1025! Cuya rima es muy fea. ¡Qué gozada de capítulo, Nakamas! ¡Qué disfrute de un lado a otro, viendo cómo cada personaje poco a poco va superando sus límites! Viendo cómo ese desenlace hacia la batalla final entre Luffy y Kaido ya va tomando forma, Nakamas! Se viene, y para mí, sinceramente, uno de este capítulo realmente, aunque no haya tenido tanto boom como los anteriores, a mí en lo personal me ha parecido mejor que los anteriores. O sea, este me ha parecido de los mejores capítulos desde que estamos en Onigashima. Como siempre, antes de empezar con la review, Nakamas, me encantaría que os suscribierais al canal para seguir apoyándome, para seguir haciendo estas barbaridades que estamos haciendo en Twitch, estas barbaridades que estamos haciendo en YouTube, en los salones de manga, en los eventos, en todo, Nakamas. Si os suscribéis, ayudáis a seguir aquí al quinto quinto creciendo. Así que estaría muy agradecido si así lo hacéis. Y llegamos cuanto antes a los 150.000 Nakamas. Una vez dicho eso, Nakamas, no me voy a enrollar más. Y vamos a empezar con la review de este pedazo de capítulo. Lo primero de todo, ya tenemos todo el póster entero que se ha ido dividiendo en estos capítulos, ¿vale? Del top 50 personajes más populares a raíz de la encuesta mundial que se hizo. Primera encuesta a nivel mundial que se ha hecho sobre popularidad de personajes. Oda prometió que dibujaría a los 50 más populares. Aquí tenéis el coloreado. Quiero hacer un detalle muy interesante, y es que vemos que a cada esquina está uno de los Yonko. Y, en principio, cada uno está rodeado por personajes que le incumben, ¿vale? Arriba a la izquierda tenemos a Kaido, que vemos que está rodeado de gente como Kozuki Oden o Yamato. Por ejemplo, abajo, a la izquierda, tenemos a Big Mom, la cual está rodeada de personajes como Katakuri. También le incumbe. Arriba, perdón, abajo a la derecha tenemos a Kurohige, que bueno, está como con Ace. Más o menos que le incumbe un poco, pues porque la muerte de Ace vino a manos de Kurohige indirectamente, porque pelearon, le capturaron y tal, se entregó a la marina, bla, bla, bla. Y aquí vienen los orciantes, arriba a la derecha tenemos a Sanks, rodeado, única y exclusivamente, bueno, por Bagui, que también le incumbe, y por miembros de la marina y del CP0. Yo no soy partidario de que Sanks sea malvado, ya lo seis, que tenga tratos con el gobierno y con la marina puede ser, de ahí la preferencia a que le dejen entrar a Mare y yo y demás, pero cuidadito, porque a mí me da bastante miedo eso de que los tres Yonkou estén como rodeados de gente que le incumbe, y de repente Sanks esté con Bagui, que le incumbe, y con la marina. Oda, ¿nos quieres decir algo? Y bueno, una vez dicho esto, ya comenzamos de verdad con el capítulo, y es que da comienzo con Momonosuke en forma de dragón, que vemos que es un dragón completamente igual a Kaido, como vimos en el anterior capítulo, con una pequeña diferencia, y es que aunque en el manga no se aprecie, él es de color rosa, es decir, el Momonosuke de toda la vida en forma de dragón que conocemos, más grande, ya está, no es azul como Kaido. Y vemos que Luffy ya está sobre Momonosuke y le está diciendo, oye Momo, ¿qué cojones haces? Venga, vuela, y Momo pues bueno, pues está básicamente diciendo, ¡Ay, es que no puedo! En resumen, Momonosuke, a pesar de que ya tuviera la Smile desde hace bastante tiempo, es un poco como Smoker y Tashiki cuando hicieron el Shambles de Trafalgar Law, que al principio Tashiki no manejaba del todo bien la Akuma no Mi de Smoker, cuando empuja a hacerse cambiar de cuerpo. Pues yo creo que viene a ser un poco lo mismo, al final es un dragón grande por primera vez y cuesta manejarlo. Sin embargo, iremos viendo que en el propio capítulo se habitúa y ya puede volar. Esto se nos queda de lado y viajamos directamente al techo de Onigashima, donde Momonosuke y Luffy quieren volar. Y vemos que el combate entre Yamato y Kaido continúa. Obviamente Kaido sabemos que es superior a Yamato, sin embargo, aquí este personaje está plantándole muchísima cara. Ahora vemos un combate, pues bueno, en el que básicamente descubrimos cuál es la habilidad secundaria de la Zoan mitológica de Yamato, porque recordemos que cada Akuma no Mi mitológica tiene como una función extra. Pues esta, básicamente, por lo que parece ser, además de echar ese aliento helado, también puede hacer como una capa de la cual se protege. Es decir, ha recibido un ataque de Kaido, pero consigue romperse esa capa y vemos que Yamato se ha protegido de ese ataque. Una habilidad bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta las hostias de Kaido. Yamato salta para arriba, empieza a girar ahí su mazo súper artísticamente y hace un ataque que se llama, espera, tengo aquí la chuleta, Himoro Giri, que bueno, básicamente es un ataque que le mete. Le consigue dar a Kaido, le tumba contra el suelo, le estampa la cara, pero claro, es Kaido. Un saco de boxeo en plena regla que no le duele absolutamente nada y tan tranquilamente se levanta. Y aquí, bueno, pues Kaido tiene una conversación mitad realista, mitad intento desmotivadora. Hace Yamato que le dice que es una idiota plantándole cara a su padre. Básicamente uno, porque por mucho que diga admirar a Oden, el padre biológico va a ser Kaido, sí o sí. Y otro, que nadie está a favor de Yamato. Que todos los samuráis que en su momento estuvieron apoyándole y los que están ahora apoyándole, todos o están muertos o están muriendo y que está sola en esta situación. Yamato dice que todo esto le da igual y Kaido sigue ahí R que R diciendo que su amistad respecto a todos estos amiguetes que ha tenido, con los samuráis, ace y demás, que todo ha sido una amistad superficial con el único fin de interés puro. Básicamente porque Yamato es una persona poderosa con una akuma no muy interesante. Entonces todo lo que pidieran a Yamato lo conseguiría. Esto obviamente es una conversación pues un poco para ir desglosando un poco la situación que Yamato ha ido viviendo durante todos estos años. Y explica algo muy interesante Kaido que teníamos nosotros nuestras dudas. Y es que ya sabíamos que Kaido tampoco es un humano normal porque es muy grande, tiene cuernos y aquí revela que Yamato, y por ende también Kaido, pertenece a la raza de los Onis. Una raza pues que bueno, cada día de hoy yo diría que está extinta casi prácticamente porque poca gente conocemos con cuernos realmente y con esos tamaños tan enormes, pues por ejemplo Black María puede ser que también fuera de esta raza porque tiene cuernos y demás. Pero bueno, en principio nos confirman que tanto Kaido como Yamato son mínimo Onis. Yo diría que es una mezcla un poco híbrida de razas porque por ejemplo un Oni de verdad yo diría que es Oars o Oars Junior. Kaido no tiene del todo esa semejanza, son más bajitos, no son de ese color de piel. Entonces yo diría que es una mezcla entre humano, Iri y Oni o gigante y Oni. Pero bueno, la cosa se queda ahí. En que Yamato sabemos que no es humana por lo menos al 100%. Oda nos hace un paréntesis con eso y vemos que Momonosuke finalmente ha conseguido arrancar, consigue volar, pero con una cosa en contra y es que le dan miedo las alturas y entonces decide volar con los ojos cerrados. Claro, imaginamos eso, pues cómo puede acabar. Pues acaba interrumpiendo con los ojos cerrados en el Light Floor, es decir, donde está toda la mandanga, donde está todo, ¿vale? O sea, King, Queen, la mayoría de los Mugiwaras, la mayoría de soldados randoms de los Piratas Bestia, todo, 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 ahí pum, irrumpe y todos se quedan flipando. Algunos dicen, coño, Kaido, ¿qué haces aquí? Otros dicen que no, que no es Kaido, joder, ¿no ves que es rosa? Y otros básicamente dicen, coño, un Kaido Shiny, este tiene que ser mío. Nah, eso no lo dicen, pero hubiera estado guay. Entre mucho parloteo considerablemente inútil, deciden, pues que, bueno, que hayan llegado al piso principal, van a ir subiendo pisos, reventando todo, ¿vale? Entonces Momonosuke con los ojos cerrados empieza a subir, 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 segundo piso, tercer piso, se cruzan con Big Mom que se está peleando contra Kaido, o sea, perdón, contra Kid y Trafalgar Law, todos flipando, Big Mom diciendo, Kaido, ¿qué cojones haces aquí? Y básicamente hay que todos ven a Momonosuke subir, hasta que efectivamente, pum, rompe el suelo de la azotea y vemos a Momonosuke más alto que Kaido y que Yamato, con Luffy encima y con Luffy diciendo, Momo, ahí está Kaido, lánzame a por él. Y en cuanto Momonosuke dice, Kaido, automáticamente es cuando de una vez por todas abre los ojos. Tenías que despegar ahora, ¿no, avión? Dos aviones al día que hay, tenías que despegar ahora. En la cama, Sara viene, para mí, lo mejor del capítulo, lo que me hizo venirme muy arriba en directo y lo que de verdad os digo, que me mareó en el directo, o sea, entre el calor que hacía, la sed que tenía y lo de arriba que me vine, empecé a ver puntitos y tuve que parar un segundo, en plan tuve que quedarme así quieto como 10-15 segundos y beber agua y relajarme un poco porque a raíz de esta imagen me vine muy arriba y bueno, pues se lió mucho. Y es que, claro, Yamato todavía está enfrentándose a Kaido, sin embargo, está en modo humano total, ha retirado su forma híbrida y vemos que prepara un ataque con el mazo, con su respectivo haki, porque tiene sus rayitos ahí negros guapos estos, y va a por Kaido, mientras que Momo lanza a Luffy, con Luffy preparándose en un Gear 4 Snake Man, la mejor forma, para mi gusto, de Luffy en cuarta marcha y en general de todas las marchas. Hacen un pedazo de ataque combinado, Nakamas, entre Yamato y Luffy, Yamato con un, espera, que tengo por aquí la chuleta, un Hakujuku y Luffy con un Jet Calverin, que consigue golpear los dos de manera conjunta a Kaido, Nakamas. Esto es un avance, este golpe es el inicio y un avance de lo que se viene en estos capítulos, Nakamas. El combate entre Kaido y Luffy ha comenzado, Luffy no va a estar solo, va a estar junto a Yamato y ojalá, Oda me oiga, junto a Momonosuke también. Momonosuke obviamente todavía es débil, a pesar de ser un adulto ya, pero yo confío en que pueda mejorar un poco, y de una manera u otra pueda ampliar un poco su experiencia de combate y su capacidad, y pueda lanzar, por ejemplo, un bolo Breaz, como los de Kaido, un ataque de fuego, pues para aunque sea distraer un poco a Kaido y que de ahí Yamato y Luffy consigan golpearle mejor. Este combate en Nakamas yo creo que se va a desarrollar mínimo junto a Yamato, para que en 1 vs 1 Kaido siempre gana, tengamos mis dudas, porque después de este combate seguramente sea Luffy solo quien consiga derrotar a Kaido, pero desde luego Yamato, además de ya estar participando, va a participar bastante. Kaido tras recibir el golpe decide convertirse en su forma dragón, ¿vale? y ve que hay otro dragón delante. A lo que Kaido dice, ¿quién es este dragón de repente? ¿De dónde ha salido? Y Momonosuke le da una respuesta que Kaido lleva esperando desde hace 20 años, prácticamente, cuando le agarró y le preguntó, ¿quién eres tú? Momonosuke, en su forma dragón adulta, le dice, yo soy Kozuki Momonosuke y seré el próximo Shogun del país de Wano. Así es, Nakamas. Momonosuke se ha quitado los miedos, se está volviendo adulto, está madurando y efectivamente ha conseguido decírselo en toda la cara a Kaido, el cual sonríe con una cara malísima, de malo, 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 y dice, con un dragón es suficiente en este mundo. Y de esa manera Nakamas termina el capítulo con un Kaido claramente enfocado en derrotar a Luffy y a Yamato y en asesinar a Momonosuke. Este pedazo de combate, Nakamas, da comienzo. Y bueno, aún así que el comentario de Momonosuke no eclipse el de Luffy, porque Kaido le pregunta, hombre, Mugiwara, ¿cómo has sobrevivido? Y a lo que Luffy le responde también un poco en la misma línea que Momonosuke. Y le dice, yo bajo cualquier circunstancia y de cualquier manera voy a sobrevivir porque soy Luffy y soy el hombre que se convertirá en el rey de los piratas. Vemos Nakamas que aquí tanto Momonosuke como Luffy hacen frente a Kaido una clara declaración de intenciones. Y vemos que, como he dicho a mí ahora mismo, el combate da comienzo. Y con esto se cierra el capítulo, un capítulo para mí increíble, muy motivador, donde vemos que ya, pues como acabo de decir, da comienzo el combate. Vemos que Yamato y Luffy tienen intención de cooperar. Momonosuke ha madurado, ha evolucionado como en ningún capítulo lo ha hecho, tanto de manera simbólica como de manera objetiva. Es decir, el simbolismo está en que empezó el capítulo sin ser capaz de volar y ha terminado dejándole a Luffy en la azotea tras volar, tras abrir los ojos y tras declararle a Kaido que él es Kozuki Momonosuke y se convertirá en el Shogun de Wano. Me estoy poniendo cachondo. Y bueno, también con Luffy y Yamato, pues lo he dicho, con unas ganas de meterle una Samanta de hostias a Samanta de hostias. Una Sarta o una Manta de hostias, lo que queráis, pero una Samanta de hostias desde luego no. Pues eso, que le van a reventar el ojete a Kaido Nakamas y el combate comienza a partir de ahora. Es que ya está Nakamas, o sea, que si primero parecía que empezaba el combate, sale Luffy derrotadísimo volando, luego trámites, trámites, combates entre los Tobiropo y los Mugiwaras, que si Luffy recuperándose, que si venga Momonosuke, vuela, no sé qué. Tras todo eso, Nakamas y tras bastantes capítulos esperando, Luffy ya está en la azotea recuperado, está con Momonosuke en modo adulto y con Yamato. Este combate comienza y va a ser sin duda el mejor combate de One Piece por lo menos hasta la fecha. Así que Nakamas, sentémonos, disfrutémonos, que lo gordo de Onigashima acaba de entrar y estamos ya en el punto álgido. Todo esto solo va a ir para arriba. Muchísimas gracias a todos por haber estado tanto en el directo del viernes pasado leyendo el capítulo como ahora aquí en este review. Y nada, lo dicho, si os ha gustado el contenido, suscribíos para apoyarme aún más si todavía no lo estáis. Y regaladme un like si os ha gustado el vídeo. De verdad que muchísimas gracias. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!